¿Qué tal apalallanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video Ustedes verán, por fin, la espera ha terminado Vamos a ver ahora si la película de Atomar Espero que llenen mis expectativas, que yo creo que si Vamos a ver, sobre todo los easter eggs Estoy esperando que salgan los que les había comentado en el video de trailer Veámosla y a ver qué tal Nos vemos al rato y ya les estaré diciendo mi opinión, claro, sin spoiler Y después haré un video con spoiler Veamos esta película aquí Estoy emocionado, vamos a ver Atomar, Atomar, Atomar ¿Qué espero de esta película? Bueno, mis expectativas son muy altas Finalmente a mí siempre me han gustado las películas de DC Sé que es un mundo más oscuro Después voy a hacer un video Analizando cada película de DC Para ver si muchos de los que no están de acuerdo Pueden cambiar de opinión Y si no, pues Bueno, me gustaría que me dejan sus comentarios Pero aquí en Aquaman Mi expectativa es más que nada Es muy alta Sobre todo porque quiero ver Todos esos easter eggs ¿Qué expectativa tienen de esta película? A ver si está con la de la mujer maravilla Bueno, tal vez ya nos veamos a ver qué tal está esta película Ya veré yo si salgo triste Echando palabrotas O salgo gritando de emoción Dependiendo de qué tal esté Yo creo que voy a salir contento Casi todas las películas de DC he salido contento Bueno, veamos la película Una película realmente sorprendente Se logró captar la esencia de este superhéroe Jason Momoa le dio al personaje de Aquaman fuerza Carácter Con un pequeño toque cómico Dejando atrás al Aquaman que muchos se burlaban A lo mejor nos imaginábamos a otros actores Para interpretar al Rey de la Atlántida Pero no tendría el toque perfecto que le dio Jason Momoa Her Amber como Mera Estando hombro con hombro ayudando a Arthur Curry Con su poder que puede manipular hasta la mínima gota de agua Hace que Amber encajara bien con el personaje Siendo fiel al cómic con su traje y actitud Nicole Kidman como Atlana Reina madre de Arthur Nos deja ver que Kidman puede encajar en las películas de superhéroes Willem Dafoe como Bulko Así como en Wonder Woman que Diana tenía a Antíope para entrenarla Aquaman tiene a Bulko Convirtiéndose en su más fiel aliado Patrick Wilson como Orr Una actuación muy buena Hasta siento que Jason Momoa en ocasiones se vio un poco pacado por él Ya que Wilson no es la primera vez que encarna un personaje de cómic Ya que él interpretó a Daniel Draimer El superhéroe nocturno Night Owl En Watchmen No es nada nuevo para él ser un personaje de cómics Jaya Abdul Maten como Black Manta Dejándonos un origen modesto Y su aparición es precisa Así como que tenía que salir en lo que tenía que salir Sin darle más protagonismo Más que lo necesario Más bien Así todos no tuvieron un protagonismo egoísta Sino muy bien balanceado la aparición de todos los personajes Claro Sin descuidar al principal La ambientación es asombrosa Tanto en la superficie Y por supuesto debajo del mar Haciéndola más poderosa Uno se preguntaría ¿Cómo pueden hablar debajo del agua? Finalmente son atlantes Viven debajo del mar Yo creo que eso pasaría desapercibido por el espectador Al contrario Sería un easter edge a las caricaturas de Aquaman Los animales acuáticos con armadura Le dan un toque agresivo Sobre todo a los caballos de mar Se hacen lucir muy bien La clásica comunicación que tiene Arthur Con las criaturas del mar Nos hace recordar las añejas caricaturas y el cómic La fotografía es muy buena Y que mejor los efectos visuales Que se te saturan los ojos con tantos colores y brillos de la Atlántida Que es una delicia visual También no nos olvidemos del vestuario Reencarnado del cómic Con el toque y estilo de James Wan Lo malo es tanta la información que nos dan en la película Que no nos dan chance de respirar Hasta parece que estamos nosotros también debajo del agua Y más si la ves en 4D Y hace que se te pase muy rápido Nos saturan de tantas cosas Que no alcanzamos a ver a primera instancia No nos dejan digerir y disfrutar una buena escena Porque ya tenemos encima la otra La trataron de no bajar el ritmo de la película Que todo se pasa muy rápido y furioso ¿Por qué será? Me hubiera gustado ver algunos cameos Que te conectan con el universo de DC Que eso ya los voy a decir en otro video Primero quiero que vean la película Esta película es como para verla dos o tres veces Para poder captar todos los detalles que nos muestran Y poderla disfrutar al máximo Ya después de verla dos veces Uno ya puede decidir si es buena o no Yo por lo pronto me gustó mucho Y le doy un 9 Así que atalayanos Hay muchos disque críticos Que nunca en su vida han leído un cómic Que ya hablan mal de la película de Aquaman Que raro Ya hasta se me hace costumbre Que hablen mal de las películas de DC Pero la verdadera opinión que vale Es la tuya atalayano Así que ve la película Y no te dejes influenciar Por estos patéticos críticos Y tú saques tus propias conclusiones Ya que tú eres el que decide Si te gustó o no Y tú tienes el poder de hacer Si una película es buena o no Y no una pequeña minoría de critiquillos ¿Qué tal atalayanos? Acabo de salir de ver la película de Aquaman Y déjenme decirles Que estoy todavía emocionado No lo creo lo que acabo de ver Rebasó mis expectativas La película Aquaman de verdad Es una verdadera joya Hasta les puedo decir Que me emocionó más Que la Liga de la Justicia Y esas ya son palabras mayores De verdad que James Wan Es un genio Podría sustituir a Zack Snyder Con el universo de DC No lo veo tan lejano Hice un excelente trabajo Y de verdad Bueno, yo extraño a Zack Snyder Pero James Wan Puede demostrar Que sí puede Con el universo de DC ¿Qué les pareció? Me gustó ¿Calificación? 8 9 9 9 Me hubiera gustado que Ay, se lo voy a spoile O hubiera parecido Otros personajes La Liga por ahí Me gustó Es que no podemos hablar mucho Porque si no Nos vamos a estar spoileando Pero sí le podemos decir Que sí se la recomiendo Y acuérdense Que ustedes son los mejores 4D ¿En 4D se las recomiendo? Nosotros la fuimos a ver En Extremo Y pensé que íbamos a salir Más sordos Pero no No está en mala sala Pero sí Se merece ver mejor En 4D Y recuerden Que ustedes son los mejores críticos Ustedes Véanla Y den mejor su opinión Y recuerden Dejar sus comentarios En la parte de abajo Y suscribirse a mi canal Y síganme en Twitter Ahí siempre los tengo Con noticias más frescas Que salen al momento Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!